Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos donde solo había charcos. Es por ti que soy un duende cómplice del viento que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana. Es por ti que no hay cadenas si sigo el mismo de tus cadenas. Es por ti que rozo la locura cuando naveo por tu cintura. Es por ti que soy un duende cómplice del viento que se escapa de madrugada que se escapa de madrugada que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana. Y decirte tus labios son de seda tus dientes del color de la luna llena tu risa la sangre que corre por mis venas tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. que solo hay asfalto. Es por ti que soy un duende cómplice del viento que se escapa de madrugada que se escapa de madrugada que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana. Y decirte tus labios son de seda tus dientes del color de la luna llena tu risa la sangre que corre por mis venas tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. ¡Suscríbete al canal! Que siempre te cuento